El motor RB26 del Nissan GT-R es de los mejores del mundo y hoy veremos por qué es literalmente un verdadero Godzilla. Inicialmente este motor fue diseñado en la década de 1980 y nació a partir del RB20, un motor de solo 2 litros de cilindrada que no lograba ganar el campeonato de Japón que era liderado por los Ford Sierra. Nissan tomó este motor y lo amplió a 2,4 litros, apareciendo así el RB24. Sin embargo, todavía le faltaba agregar la tracción integral de Nissan, llamada Atesa. Esta tracción inteligente controlada por una avanzada computadora de 16 bits de los años 80 mantenía bajo control la rotación de los 4 neumáticos a un nivel nunca antes visto. A esto se le sumaba el sistema de dirección trasera, es decir, las 4 ruedas del auto doblaban, obteniendo un nivel superior en la conducción con mejores radios de giro. A pesar de eso, estos equipos aumentaban el peso del GT-R y la potencia producida del RB24 parecía no ser suficiente. Finalmente se tomó la decisión de aumentar aún más el tamaño y dar lugar al RB26. Los 6 cilindros en línea son muy utilizados porque sus masas alternativas de segundo orden quedan perfectamente canceladas, dando lugar a un motor sin vibraciones, sobre todo si gira a muy altas revoluciones como lo hace el RB26 que alcanza las 8000 revoluciones. El diámetro de los pistones es de 86 milímetros y tienen 73,3 milímetros de carrera. Esto da un motor super cuadrado, lo que significa que sus pistones se mueven relativamente más lento, reduciendo la fricción contra la camisa y resultando en menos pérdidas como así también menos temperatura. En esta animación puede verse una comparación de tres motores girando a las mismas revoluciones, pero los pistones tienen distinta velocidad. Como los pistones se mueven más lento, esto significa que se puede alcanzar más revoluciones del cigüeñal. Mayor cantidad de revoluciones aumenta el uso del cilindro en un mismo tiempo, lo que desemboca en más potencia. Sin embargo, estos motores suelen tener algo menos de torque, ya que el aire tiene menos tiempo en entrar al cilindro, lo que resulta en explosiones más débiles. Aunque tampoco tenemos que olvidar que hay dos turbos gemelos que compensan este problema. Se utilizó dos turbos más pequeños en lugar de uno solo para que sea más fácil ubicarlos debajo del capó. Un solo turbo grande hubiese tenido mucho diámetro, sumado a los caños del múltiple de escape que terminarían teniendo distintos largos por falta de espacio. Los dos turbos pequeños resultan simplemente más cómodos. Algo a destacar era que tenían rodamientos de cerámico, siendo la mejor opción para esa época, aunque en un momento presentaron problemas. Este grupo de turbinas se limitaban de fábrica a los 10 psi o 0,7 bar. En cuanto al bloc, el cual es muy resistente, se trata de un bloque cerrado de hierro fundido. Como ven, solo tiene agujeros para los tornillos de la tapa de cilindro, los pases de agua y los de aceite. Un bloque abierto es cuando tienen los cilindros envueltos en pases de agua. El bloque cerrado resulta ser muy fuerte y que a futuro soportará un aumento de potencia muy alto y tan buscado por los preparadores. Se han armado configuraciones de 1000 caballos de fuerza. El cigüeñal y las bielas son de acero forjado. Los pistones son de aluminio y son refrigerados mediante un disparo de aceite. En lugar de usar el método simple, los pistones tienen un toroide interno por donde circula el aceite, siendo más efectivo y manteniendo los pistones hasta 60 grados más abajo versus el método convencional. Mirando los pistones podemos ver el orificio de entrada y el de salida. Algo que se usaba en esa época era el lomo en los pistones para aumentar la compresión y respetar la forma plana de la cámara de combustión, aunque esto hoy no se usaría, ya que se prefiere una cámara hemisférica y un pistón más liviano. Aprovecho esta parte para recordarte que dejes tu me gusta o un súper gracias. Seguimos con el video. Los árboles de leva están conducidos por correas, ya que si bien tienen menos duración frente a una cadena, la correa es más eficiente y liviana, consumiendo menos caballos. El sistema de levas es doble y está comandada por las válvulas directamente mediante botadores fijos regulados por pastillas internas. Las pastillas internas hacen que el trabajo de regular válvulas sea más difícil, pero evita que las mismas salgan volando producto de las altas revoluciones. La forma de la cámara de combustión es pent roof. Acá fácilmente podemos ver los cinco techos y además cuenta con dos pequeñas zonas de squish para que la explosión del combustible ocurra bien en el centro, donde se encuentra la bujía. La energía para el encendido bajo presión de turbo es proporcionada por bobinas individuales montadas sobre la misma bujía, algo poco visto para la época y digno de un motor moderno. La tapa de cilindro es de aluminio, ideal para extraer el calor rápidamente y reducir el peso del vehículo, sobre todo en la parte alta, lo que altera el centro de gravedad. Los ductos se encuentran optimizados para gran caudal de aire y no tienen ningún defecto de fabricación. Además, se encuentran vinculados a mariposas individuales por cilindro, o mejor conocido como cuerpos de aceleración o ITVs. Esto da un mínimo retraso en la respuesta del acelerador y gran potencia. Los seis inyectores se encuentran en esta parte, y por encima hay un pequeño tanque alargado. Como se usan cuerpos individuales, se deben vincular los seis vacíos para tener una referencia de inyección pareja. Su relación de compresión es algo baja para hoy en día, pero picante para un motor turbo de finales de los 80, siendo de 8,5 a 1. Con todo esto, el motor Nissan RB26 declaraba 276 caballos, pero es bien conocido que en realidad traía 323 caballos. La falsa declaración de potencia era producto de un pacto de las marcas japonesas por no exceder los 276 caballos. Sin embargo, el Nissan Skyline GTR Nismo venía preparado para subir la presión de turbo rápidamente y aumentar 4 psi con una simple modificación en una manguera pintada de amarillo. Al retirar el limitador interno de la manguera, el motor RB26 pasaba de 323 a 360 caballos. Todo esto sin siquiera ir a un taller o reprogramar el motor, donde en caso de hacerlo, la potencia aumentaría aún más. Se sabe con seguridad que estos motores Nissan con componentes internos de fábrica y unos turbos más grandes pueden superar los 600 caballos de fuerza, ya que en realidad el motor fue diseñado para carreras y luego reducida su potencia para estar dentro del límite previamente establecido. Hay preparadores que logran meter un solo turbo grande haciendo espacio, siendo esta la mejor opción para máxima potencia. Pensándolo bien, se puede decir que este motor diseñado hace ya 40 años todavía sigue dándole dolores de cabeza a motores más nuevos como el BMW N54, el cual es 400 centímetros cúbicos más grande, de 3 litros, con relación de compresión de 10 a 1 y obteniendo 302 caballos de fuerza, 21 menos que el GTR. El Nissan GTR R33 también se convirtió en el primer auto stock en bajar los 8 minutos en Nürburgring, gracias a su tracción total y dejando atrás por 20 segundos al previo ganador. El motor RB26 fue instalado en tres generaciones de GTR, el R32, el R33, el cual se dice que era ligeramente más lento por su mayor peso, y el R34. Hay que destacar que en los primeros años el motor solo podía girar hasta 7500 revoluciones y era propenso a sufrir daño por falta de lubricación en el cigüeñal. La segunda generación ya traía una bomba de aceite más potente, levas mejoradas y una reforma en el cigüeñal que permitía tocar las 8000 revoluciones sin riesgos. Mi nombre es Francisco y si te gustó el video no olvides dejar tu like y super gracias. También revisa el espacio de comentarios y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima.